Ok, vamos a hablar sobre las estadísticas vitales. ¿Qué son las estadísticas vitales? Son los registros oficiales de los principales hechos vitales como nacimiento, disfunciones, matrimonios, divorcios, adopciones. Se registran de manera continua y permanente. Los hechos vitales son de carácter legal y obligatorio. Su finalidad son los legales y la recuperación de información. Por ejemplo, en América Anglosajona la mortalidad se mantiene baja, a diferencia que en América Latina. En América Anglosajona también puede ser un índice bajo de natalidad y en América Latina puede ser un alto índice de natalidad. Por lo menos, por ejemplo, en América Latina han disminuido las cifras de matrimonio. En América Latina más son las uniones libres, son cada más frecuentes. Por eso se utilizan las estadísticas vitales. La diferencia en la tasa de natalidad y la mortalidad determina el crecimiento natural de una población. Claro, si entre más personas nacen, se aumenta la población. Pues si entre más disfunciones hay, va disminuyendo la población. El crecimiento de una población debe ser una natalidad, la mortalidad y las migraciones. Dice, la natalidad, la mortalidad y la esperanza de vida se relaciona directamente con el grado de desarrollo de los países. Ejemplo, las características y causas de los países de desarrollo son Tienen baja natalidad, baja mortalidad, alta esperanza de vida, poco crecimiento y decreimiento de la población, causas de las políticas de control de la natalidad, incorporación de las mujeres al trabajo, buen nivel de alimentación, desarrollo del sistema sanitario. Los países de poco desarrollo tienen alta natalidad, alta mortalidad, baja esperanza de vida, gran crecimiento de la población, problemas de recursos, migraciones a los otros países ricos. Sus causas son, no hay política de control de la natalidad, baja nivel de alimentación y las epidemias y mala salud. Dice, los datos de la tasa de natalidad y mortalidad varían en los países de América Latina y en las provincias de nuestro país. Dice, el modo de vida de la población. En Estados Unidos, el país americano, necesita más disfunciones. Dice, Brasil y México. Esto se debe que presentan las mayores en tamaño de población a la gran cantidad de personas y mayores que viven ellos. En Actí y Bolivia, las tasas son muy elevadas, pero es producto de alta mortalidad y en la edad temprana de una población joven. También se dan las migraciones. Recuerda que la migración es un movimiento y traslado de la humanidad hacia otro lugar. También tiene la migración y la migración. La migración es un movimiento de traerse que dicen las personas cuando se van a otro país. Y la inmigración es un movimiento de traerse que dicen las personas cuando llegan a su propio país de origen. Por ejemplo, las personas en el interior y hacen las migraciones internas hacia Panamá y la externa cuando ustedes salen del país. Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países o en el área de migraciones como la de inmigraciones. Ya puede ser positivo o negativo. Causas de las migraciones internas son, por ejemplo, naturales como las invasiones, los terremotos, las malas cosechas, las causas sociales o mejoras de avance de los servicios básicos, mejor calidad de vida, las migraciones externas, falta de oportunidades laborales dentro del país de origen, desigualdad económica y social. Las consecuencias son problemas de traerse a las personas, niveles de necesidad de infraestructura, alta tasa de desempleo, sentido de pérdida de la identidad nacional y de su costumbre, ruptura con los lazos familiares. Muchas veces se enfrentan a un idioma diferente, migraciones ríos provoca la muerte y la desaparición de personas. Cuando uno emigra a otro país, por lo menos aquí, cuando las personas llegan migrando a otro país, todas esas migraciones le cuestan alto dinero al país. También como les provoca la muerte, a veces las detenciones, porque cuando llegan a un país exigen que le den alimentación, que le den mejora de vida. Pues esas son las migraciones que cuando se hacen fuera del país.